Encontrarnos Encontrarnos tú y yo, es un juego fantástico El amor es más que amor, es como en un sueño mágico Descubrirnos tú y yo, palmo a palmo idéntico Es vivir más que vivir, es vivir todo el máximo Cariño mío, dos aguas van formando un mismo río Tu sueño se va haciendo sueño mío Y ya no hay diferencia entre tú y yo Cariño mío, yo no sé vivir sin ti No sé cómo decírtelo Porque una como tú No podría inventármelo Yo no sé vivir sin ti Para mí eres la única Eres todo lo que soy Tu primera y tú la última Cariño mío, dos aguas van formando un mismo río Tu sueño se va haciendo sueño mío Y ya no hay diferencia entre tú y yo Cariño mío Cariño mío Cariño mío, yo no sé vivir sin ti Y tú sin mí, tú sin mí Tú naciste para mí Yo nací para ti Cariño mío, yo no sé vivir sin ti Y tú sin mí, la distancia entre los dos Es cada día más grande, corazón Cariño mío, yo no sé vivir sin ti Y tú sin mí, y tú sin mí Y es que este amor que yo siento por ti Me sale del alma Cariño mío, yo no sé vivir sin ti Y tú sin mí, si tú no vuelves a mí Yo de pena moriré Cariño mío, yo no sé vivir sin ti Y tú sin mí, sin ti, sin ti, sin ti La vida se me hace difícil Cariño mío, yo no sé vivir sin ti Gracias.